En cuanto a lo de poner precio por horas, para el principio también lo veo bastante guay, pero yo por ejemplo una cosa, yo dibujo muy rápido, entonces la velocidad va en mi contra, si yo por ejemplo cobro por horas o tú ganas experiencia y ganas velocidad, eso no tiene que ir a costa tuyo, que tú seas más rápido sencillamente te permite tener más clientes y satisfacer esas necesidades que tienen, no cobrarle menos. Entonces al principio sí que a lo mejor para que te ayude a calcular un precio puede ser interesante, pero si ya tienes cierta experiencia y vas, sobre todo si vas rápido, que no sea a tu costa, ¿vale? Porque es como tarificar por días y yo mira justamente hoy he hecho eso, pero se lo he hecho a un amigo porque me hacía falta, porque al final también hay casos y excepciones, pero es mejor que cierres con cosas un poco más, bueno pues más cerradas, valga. Sí, yo creo que eso, a ver, es algo que ese conocimiento de tus capacidades se adquiere con el tiempo y tú mismo te vas a dar cuenta de que si haces el trabajo en la mitad de tiempo, dos años después de hacer el mismo trabajo, yo por ejemplo veo los concept artists cuando empiezan, se hacen tres al día y tal, y luego de repente empiezan a hacerlos como churros porque tu habilidad se desarrolla. Bueno, pues lo que vas haciendo es no incrementar o no bajar el precio respecto a esas horas, ¿no? Quiero decir que tú estimas lo que se tarda, lo que se tarda en hacer un trabajo. Que tú lo haces más rápido, pues estupendo, vas a sacar más rendimiento, pero otra cosa, si lo haces más lento, pues aprende a dibujar más rápido porque el cliente tampoco tiene por qué pagar eso. Exacto. O si te equivocas, pues eso, es cosa tuya. Claro, de repente no he salvado el documento y hay un colapso en el ordenador, eso va a tu costa, amigo. Sí, sí. Tal cual. Sí, pero yo creo que eso es imposible calcularlo sin tener una experiencia previa, ¿no? Y bueno, al final todos hemos palmado en algunos contratos, a todos nos hemos estafado nosotros mismos diciendo, hombre, pues yo creo que esto lo hago en 10 horas y mira, por este precio estaría guay. Y cuando estás haciendo el trabajo dices, 10 horas, no. Te das cuenta. Pero bueno, eso... Oye, y cuando te empiezan a pedir cambios y cambios y cambios y tú ya dices, no, porque ya se me sale el presupuesto. Claro, eso es una cosa importante. Yo, por ejemplo, lo que hago, una, tengo un par de reglas que suelo cumplir siempre, ¿vale? A veces no. Entonces, cobrar la mitad por adelantado, eso es una. Para eso hace falta saber lo que vas a cobrar, ¿vale? Y otra es hacer, aunque sea un contrato en sucio. Si no tienes una... Yo tengo plantillas de contratos y ya sencillamente modifico, ¿ok? Es por escrito lo que vale el trabajo, qué es el trabajo y cuántas modificaciones puede hacer el cliente en qué fases del trabajo. Porque, claro, dices, no, solo puedo hacer un cambio, ¿vale? Y le das una portada de un libro y dices, vale, cámbiame el fondo. Es un cambio, pero no. Entonces, limitar muy bien qué quieres cambiar, qué se puede cambiar, cuándo se cambia y las veces que se puede cambiar. Porque alguien que no sabe de dibujo va a pensar que también es fácil que piense que eso lo haces así. Y muchas veces son cambios que son un cristo. Entonces, ojo con eso también. Sí, todo bajo contrato es como mejor funciona. Yo siempre pacto lo mismo. Es decir, todo lo que esté sobre boceto se puede cambiar, sin problema. Una vez que el boceto esté aprobado, los cambios tienen que ser cambios menores, no estructurales. Es decir, no me digas, borrame el personaje y pon esta otra pose. No. Cambia a mí un poco esta mano. Vale, hasta ahí sí. A mí me ha pasado hoy que estaba haciendo una página en el cómic de Domitil que está el protagonista en Burdeos en diciembre. Y entonces yo le puse una cazadorita con una bufanda así muy fina y me dice mi jefe, vestido así en Burdeos en diciembre, al día siguiente ha muerto. Digo, vale, vale. Y tenía ya la página entintada que yo se supone que los cambios se los permito solo cuando es boceto y él no se había dado cuenta del detalle. Pero tampoco era tan difícil en una capa por encima. He preparado el abrigo y tal y lo hemos cambiado. Pero sí que hay cambios que se hacen relativamente. No he tardado ni cinco minutos. Y hay otras cosas que dices. No, lo siento, pero hasta aquí. Podrías haber añadido un cuadrito de texto en plan de el protagonista lleva ropa interior térmica. Calefactable. Y va así calentica ella. Vale, yo para cerrar ya, si os parece, me gustaría... Hemos hablado un poco al futuro o a la futura artista. Hemos hablado a los padres o para los padres. Me gustaría también hacer entender un poco a esta persona que va a comunicarle a sus padres o quiere explicarles o está en el proceso. Hacerle entender que sus padres también fueron hijos. Y eso también los padres pueden... O sea, vosotros también habéis sido hijos y habéis tenido padres contra los que hay a veces conflictos y demás. Me gustaría un poco romper una lanza en pro de dar un entendimiento, una oportunidad para ponernos en el punto de vista en el que ellos nos están viendo con todo el background que han vivido, el cambio de era que ha habido. O sea, la tecnología para ellos ha sido de que no existiese tele o teles en blanco y negro a iPads Pro y hologramas. Entonces, bueno, pues eso. También ponte de parte... Yo diría que intentes verte como te ven tus padres e intentes entender por qué te están diciendo que no. Y a los padres que intenten verse como los hijos que fueron y vean un poco qué es lo que se les está demandando, qué es lo que se les está pidiendo y qué es lo que ellos pueden dar. A lo mejor no tienen que dar nada y sencillamente es no molestar y dejar que esa persona vea si es... Porque al final el arte te pone en tu sitio. O sea, si no eres una persona trabajadora, si no eres persistente, si no tienes cierta capacidad de ofrecer calidad, al final pues te vas a tener que dedicar a otra cosa, seguramente. También tienes que de ahí un poquito de suerte, ¿vale? Entonces, ¿cómo veis vosotros este aspecto de ponernos como padres y vernos y que sus padres se vean como hijos? Os he medido la pinza mucho. Yo creo que una de las cosas que es clave es que... A ver, a los muchachos, cuando los padres dicen no quiero que seas artista, yo creo que ningún padre lo hace en plan crueldad o en plan castigo porque... No, no, es que aquí se impone lo que yo digo y punto. Yo creo que lo hacen desde... Sobre todo desde una preocupación de que el día de mañana no tengas para comer o... Entonces es un poco... Pues a esos padres hacerles entender que esta profesión no solo es bonita, sino que es viable y que se puede vivir muy bien, que hay oportunidades, que ya no es como antes, que ahora sí que hay muchas oportunidades, que tienen muchísimas ramas, que no es... Pues si eres dibujante vas a estar ahí haciendo cuatro dibujillos en un papel, no, es que te puedes dedicar... Bueno, ya ni hablo si hablamos de artista, ¿no? Que hay muchísimas más. O sea, como dibujo, ya solamente dibujo, hay tantísimas oportunidades para poder ser dibujante, desde, yo qué sé, tatuajes que ahora están ganando unas millonadas, los tatuadores, en publicidad, lo que has dicho, que está en boga, en videojuegos... O sea, sitio hay. Lo que está claro, que hay que tener talento. Si no tienes talento, por más que... Y esfuerzo, hay que mezclar esas dos cosas, talento y esfuerzo. No te vas a comer nada, pero si... Yo creo que como padre, tú también vas viendo si realmente tu hijo es una cosa que lo está visualizando, que lo está focalizando, que es que le pone muchas ganas. Si lo ves así, pues no sé, dale una oportunidad. Me he vuelto a poner de parte del artista, lo siento, soy muy artista. Ricardo. Yo, la verdad que aquí a los padres sí les mandaría un mensaje de tranquilidad, porque las oportunidades han crecido muchísimo. El consejo se lo voy a dar a los artistas, que son los que tienen normalmente... Digamos, ese salto al vacío, ¿no? De decir, ¿cómo le digo yo esto a mi padre para que lo entienda? A mi madre, ¿no? Y creo que hay que ponérselo fácil. O sea, realmente hoy no hay que decirle, mira, es que yo voy a hacer esto y ya está, y si me muelo de hambre, me muelo de hambre. O sea, simplemente contando la realidad, que es un campo en expansión que cada vez absorbe a más gente, cada vez hay más trabajo y cada vez hay más oportunidades. Simplemente siendo realista, no sé, es como si un informático... Yo tuve un compañero que fue de la primera hornada de informáticos que salieron de las universidades marileñas y era un campo en expansión. O sea, no tuvo que mentir a sus padres. Simplemente con decir la realidad, decir, mira, esto se está imponiendo y es una nueva oportunidad, ya es lo suficientemente realista y positivo como para que cualquier padre se deje convencer. Pero hay formas y formas de plantear. Por ejemplo, si tú te gusta la música, no es lo mismo llegar a tu padre y decir, papá, lo voy a dejar todo, me voy a hacer un tatuaje aquí y me voy a comprar una guitarra porque voy a ser una estrella de rock y punto. Eso no suena bien. Pero si tú vas a tu padre y dices, papá, me gustaría entrar a un conservatorio de música porque me gusta mucho la música y creo que es mi futuro. Y bueno, pues, oye, si no doy conciertos, puedo tocar en orquestas y si no puedo tocar tal, o puedo dar clases de guitarra, pues se lo van a tomar de otra manera. O sea, que lo planteen como algo realista y posible, no simplemente como un sueño adolescente, ¿no? O una fantasía y simplemente que se remitan a la realidad y a los datos. Quiero decir, yo he visto como las academias, que si nosotros nos enfrentamos a ese problema como artistas, imaginaos las academias que tienen 800.000 alumnos por año y tienen que venderle a los padres que eso es algo real. O sea, que el problema es muchísimo mayor. Y lo saben vender muy bien. Simplemente dan datos. Y dicen, pues mira, el mercado está así, cada vez hay más oportunidades, tienes estas salidas. Y yo creo que si alguien está pensando en estudiar en una de estas academias, simplemente que diga a sus padres que vayan y que hablen con los directores, ¿no? Porque realmente viendo la realidad ya es lo suficientemente prometedora como para que ningún padre ponga más objeciones. Sí, sí. Es que al final los datos están ahí, ¿no? Pero es un poco, o sea, si tenemos en cuenta un poco lo que acabas de decir tú, Ricardo, es... Y Sara, o sea, al final es que hay muchas posibilidades, tal cine, videojuegos, cómic, yo qué sé, diseño de moda, diseño de producto, o sea, hay mogollón, mogollón de ramas en las... Los coches se dibujan antes que hacerse. Entonces, hay incluso profesiones que son combinables. Si te gusta la informática o tus padres quieren que estudies informática, por ejemplo, si sabes programar y sabes dibujar, tú mismo te puedes hacer un videojuego. No necesitas un socio, una socia o pagar a alguien para que te lo haga. Entonces, vuelvo otra vez a lo de intentar ser un buen estratega en el sentido de, bueno, mira, mis padres me ofrecen, por ejemplo, imagínate que te ofrecen pagarte tal formación, pero la de arte no. Bueno, pues a lo mejor con esa formación ver, vale, qué formación. Si hago esto, quizá puedo combinarlo y después yo qué sé. O sea, al final es ser un poquillo listos también. La culpa no es de los padres siempre. Y hacerse uno responsable, ¿no? A partir de los 18 años te toca... Si no estás de acuerdo con... Bajo este techo, o sea, hacer lo que yo quiero, pues fuera de ese techo y a buscarte la vida que también se puede hacer, ¿no? Bajo este techo, o sea, hacer lo que yo quiero.